Son los imponderables de hacer una transmisión en vivo, usted disculpará. Gracias, muy, muy buenas tardes, exactamente las 12 con 44 de este miércoles 12 de octubre del 2022. ¿Cafecito? Disfrutando después de haber ido a caminar, después de haber ido a jugar, de estar trabajando, de estar en la cobertura y seguramente presurosos para escuchar la nota que está y es tendencia en redes sociales. Y con este inicio, hace unos instantes tuvimos una importante llamada telefónica de la propia autoridad de la Unidad Estatal de Protección Civil y entre Lorena Moguel, directora general de Noticias PB y tu servidor Mauricio Lira, transmitiendo para Noticias PB, Noticias PB Nayarit y Noticias Puerto Vallarta. Hola, el asunto en las redes sociales es un poco confuso cuando se trata de la inmediatez para dar a conocer algo. Hoy por la mañana, bueno, ayer por la tarde-noche teníamos una información respecto a los pescadores. Esta mañana otra información, pero después de que la publicamos, a la media hora surge lo más actual. Entonces, para no caer en confusión, en desinformación, lo que tenemos confirmado hasta el momento y seguramente son de las preguntas que me quieren hacer ahorita algunos cibernautas, me adelanto para informarte con información de Lorena Moguel, directora general. Fallece uno de los dos pescadores del naufragio, recordemos que son cuatro. Los cuatro fueron ya localizados, sin embargo, y de manera lamentable, de los cuatro, uno es el que perdió la vida. Fallece uno de los dos pescadores del naufragio, informa Protección Civil de Jalisco. Desde el inicio del rescate de los dos últimos pescadores que naufragaron, uno de ellos estaba inconsciente. Minutos después se confirmó su deceso. Así lo dijo el comandante regional de Puerto Vallarta y Cabo Corrientes de Protección Civil Jalisco, Adrián Bobadilla García. Fue Protección Civil Municipal de Puerto Vallarta quien confirmó esta mañana el rescate de las dos personas que naufragaron por tres noches en el mar de la región. Minutos después, el comandante regional de Puerto Vallarta y Cabo Corrientes de Protección Civil Jalisco, Adrián Bobadilla García, informó la lamentable noticia que uno de los pescadores falleció. Pidió corregir la información que estaba circulando en redes sociales para dar a conocer la veracidad de los hechos, en el sentido de que fueron encontrados los dos pescadores por una embarcación particular, pero desde un inicio uno de ellos ya estaba inconsciente. Al momento de ser encontrados por los rescatistas de Protección Civil de Jalisco, valoraron a la persona, pero ya no tenía signos vitales. Mientras tanto, al otro pescador le brindaron los primeros auxilios. Llegó un helicóptero con el personal para ser trasladados hacia Puerto Vallarta. Bobadilla García dejó en claro que desde un inicio, esto fue durante la madrugada del rescate, quedó inconsciente para después confirmar que la persona había fallecido. En estos momentos la familia fue notificada. El comandante recordó que los cuatro pescadores viajaban en su embarcación. Hubo un momento que se volteó y todos cayeron al mar y empezaron a nadar. La corriente del mar los separó y fue ahí cuando primero encuentran a dos, que fue el día de ayer. Y hoy, las otras dos personas, pero lamentablemente falleció uno de ellos. Fue una embarcación civil quienes los encontraron. Uno estaba inconsciente de ahí que mandamos un helicóptero con personal de rescate, pero desde el momento que fueron ubicados, se sabía que esta persona estaba sin vida, lamentablemente, reiteró el comandante. Pero será la autoridad correspondiente que determine las causas del deceso. Y efectivamente, como me lo están haciendo del conocimiento ahorita en redes sociales, la persona fallecida llevó en vida el nombre de Otón Sánchez Nolasco. Así que descanse en paz. Y veo ya actividad en la red social, en esta transmisión. Ahorita nos vamos a ir paso por paso. No se trata de que caigamos en una desinformación. Por eso leí ya una nota realizada con la fuente oficial. Porque si tú te metes ahorita en la red social, vas a encontrar todavía con información de hoy por la mañana, en donde habían encontrado dos de los cuatro pescadores. Ayer fueron dos, hoy dos, ya eran cuatro. Pero no se había informado del deceso de uno de ellos. Esto ya fue en el transcurso de en la mañana, en un lapso de 30 minutos, que a nosotros nos correspondió subir esta información. Y agradezco mucho también porque me compartieron, pues de manera especial, una cronología de los hechos. Y ahora ya podemos tener una historia mucho más completa, mucho más amplia. De ahí la necesidad y el interés de mi parte y de Lorena Moguel, directora general, que está aquí frente a mí, para tener una historia veraz, coincidente y para entender los hechos. Voy a leer esta cronología que no la tienen los medios de comunicación. Esta me la están compartiendo Mau por la veracidad y la seriedad del medio, de los medios que representas. Ahí te va. Bien, esta es la cronología de la embarcación Olé. El domingo 9 de octubre a las 6 de la mañana sale la embarcación de la Marina Vallarta con rumbo a Playa La Corbeteña en Nayarit. El domingo 9 de octubre a las 23 horas, uno de los tripulantes alcanza a comunicarse con sus familiares, avisando de falta de combustible en la embarcación, quedando a la deriva. El lunes 10 a las 6 de la mañana se activan los grupos de rescate tanto de Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, CEMAR, Protección Civil, Jalisco, para iniciar la búsqueda de la embarcación sin obtener resultados positivos. El martes 11 de octubre a las 7 de la mañana se solicita apoyo aéreo y se activa el grupo de rescate aéreo Fénix de Protección Civil Jalisco con el apoyo del helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Durante el día y tarde del martes se prolonga la búsqueda por toda la bahía de banderas desde Punta Mita hasta el Faro de Cabo Corrientes sin obtener resultados. El martes 11 de octubre a las 20 horas pescadores civiles de la localidad de Punta Pérula localizan a un par de hombres nadando en mar abierto frente al citado puerto. Se trató de dos de los cuatro pescadores desaparecidos de Puerto Vallarta. Los mismos fueron atendidos por paramédicos de Protección Civil Jalisco y Protección Civil en la Huerta y de la CEMAR, la Secretaría de Marina. Ambos hombres se encontraban deshidratados pero en buen estado de salud. El miércoles 12 de octubre a las 6.30 salen grupos de rescate acuático de la Comandancia Regional Melaque para iniciar labores de búsqueda vía marítima de los dos hombres restantes. Por su parte, el helicóptero inicia actividades de búsqueda aérea por la zona en donde fueron localizados los náufragos. Y aquí viene una acotación. Esta cronología prácticamente termina hasta este momento pero ya no le sumaron lo que vino posteriormente. Refieren los hombres localizados que tras quedar a la deriva la corriente marítima los comenzó a arrastrar como ya no tenían combustible por eso se comentó al principio que la embarcación cuando se queda sin combustible queda a la deriva. Queda ya solamente la dirección de donde los lleve el viento o el propio mar las corrientes. Refieren los hombres localizados que tras quedar a la deriva la corriente marítima los comenzó a arrastrar sin embargo el mal tiempo provocó que una ola pegara en la embarcación y esta volcara. los hombres todos con chalecos salvavidas comenzaron a nadar hacia la playa pero una corriente separó al grupo es decir los cuatro estaban juntos pero el mar abierto con las corrientes se fueron separando por eso no encontraron a los cuatro de momento sino que primero habían encontrado a dos y posteriormente a los demás. con sus chalecos salvavidas comenzaron a nadar hacia la playa pero una corriente separó al grupo siendo localizados dos de ellos por pescadores de Punta Pérula. estas dos primeras personas que fueron localizadas Edgar Noé Vega Damián de 43 años de edad y Leobardo Ruiz Casillas de 54 años de edad con domicilio en Puerto Vallarta pero en ese lapso en el que todo mundo en redes sociales pues estaba agradeciendo que habían sido localizados los cuatro pues fue la tendencia en redes sociales porque hay que decirlo fue en ese momento de la inmediatez que así se manejó incluso el propio gobierno de Jalisco así lo había estado manejando sin embargo aunque se sabía que uno de ellos estaba inconsciente fue en este lapso del juego en redes sociales por la premura también de la mañana nos habla Adrián Bobadilla García el excomandante regional de Puerto Vallarta y de Cabo Corrientes de la unidad estatal de protección civil tú lo recordarás porque fue jefe de la unidad municipal de protección civil hace algunas administraciones y nos comentó Mau Lorena estoy viendo su noticia de que fueron localizados los cuatro pescadores está bien sin embargo déjame decirte que aunque uno ya venía de manera inconsciente se confirmó que ya no tenía signos vitales entonces ahí pierde la vida se confirma y es el deceso de Otón Sánchez Nolasco esto es lo que tenemos es información de la propia autoridad y de lo que se venía manejando desde el momento en el que se presentó esta situación ahorita alcanzo a leer algunos cuestionamientos algunas situaciones sin embargo para hacer esta transmisión con el tema toral de los pescadores para que haya veracidad te comento que te acabo de compartir lo que es una cronología de lo que es la embarcación ole voy a bajar un poquito aquí en los comentarios porque veo que hay referencias evidentemente por el interés yo te agradezco mucho que sigas estas transmisiones estos resúmenes informativos Juan Carlos tiene una pregunta la hace un poquito más abajo saludo a Jaime Aguilar Mejía a Alejandro Pelayo a Arón Arcadia saludos de parte de José Muro de Sandy Mariscal Fernando Guevara fallece uno de los dos efectivamente localizan a dos ayer y localizan a los otros dos el día de hoy sin embargo fue hasta después que se confirma ya uno de ellos no tenía los signos vitales efectivamente Fernando Guevara fallece uno de los dos pero si son cuatro entonces quienes quedaron con vida fueron tres y uno es el que pierde el que pierde Fernando Guevara efectivamente y que son cuatro en las redes sociales se empezó a dar la información conforme iba saliendo de que eran dos y luego dos y es ahí en donde se prestó un poco la inmediatez de las redes sociales bueno si ya después Fernando ya con la explicación Fernando creo que ya te queda te queda te queda claro porque si se creó un poco de confusión entre las horas de ayer y de hoy porque fueron encontrados dos y luego los otros dos no fueron localizados los cuatro en su conjunto en su totalidad es por ello pues obviamente la inquietud que tienes tú pero ya yo creo que con esto se aclaró Pedro Mendía lo era efectivamente Mau falleció y que en paz descanse Oton Sánchez efectivamente ya empezó a fluir un poco la información sobre todo de los amigos y de los familiares de estas cuatro personas quienes pues han estado al pendiente de todo el desarrollo y el final de esta historia dice José Manuel buenas tardes Mau un gusto saludarte así es el mundo de las noticias son dinámicas dialécticas y algunas cambian minuto a minuto eso lo debemos entender todos si nada más que lamentablemente y no es una crítica no toda la gente se mete a redes sociales para informarse o si lo hace se deja llevar por gente que solamente está posteando sin tener un contexto hay algunos medios de comunicación en los que tenemos juego en redes sociales y el mismo principio del periodismo y de la comunicación hemos ido entendiendo también estas herramientas pero mucha gente que no está vinculada al juego a la dinámica de las redes sociales y que no tiene el contexto yo te aseguro y lo digo con todo respeto porque tampoco es una obligación hay cibernautas que apenas se están enterando de lo que ocurrió y no tienen el contexto de lo que aconteció antes entonces de repente dicen oye pero como que falleció uno si ayer estaban diciendo sí pero es porque no se vino dando una dinámica en el seguimiento de la información me gusta tu punto de vista José Manuel Hernández en las redes sociales el juego del papel de las noticias es importante porque cambia cambia minuto a minuto y lo vimos hace algunas semanas con el tema de los temblores por ejemplo decían fue de tanta magnitud y después corregimos porque la autoridad dice que no fue de 5.9 fue de 5.7 están ajustando no, no fue de 5.7 fue de menos 5.5 es un decir pero a esto nos damos con la inmediatez y la veracidad sobre todo de la gente que está en redes Raúl Pérez cuestiona dice ¿cuál playa? en Corbeteña no hay playa yo acabo de leer esta cronología de la embarcación Olé y dice aquí domingo 9 de octubre 6 de la mañana sale la embarcación de la Marina Vallarta con rumbo a playa La Corbeteña en Nayarit te voy a mostrar te voy a mostrar ah no como es así lo estoy mostrando de este lado y es así el texto de lo que estoy leyendo es una cronología de parte de la autoridad ¿usted lo conoce? ¿qué te queda en arena? ¿usted lo conoce? la parte ahí está la propia autoridad está señalando mi querido Raúl Pérez muchísimas gracias y bueno pues yo agradezco mucho el favor de tu atención Lucy Casillas muchas gracias Mau por la información triste noticia descanse en paz sí efectivamente nos unimos a a esta pérdida Rosario Selene Figueroa triste noticia Dios lo reciba dice Erika Hernández dice René Ibañez te saludo René Ibañez oye Mau podrían sugerir una rueda de prensa con los rescatados y nos compartan qué pasó desde que zarparon hasta que los rescataron pues no dudo que haya medios de comunicación que soliciten una entrevista con ellos más sin embargo por experiencias que hemos tenido en este tipo de situaciones tarda un poco en lo que en este caso los pescadores asimilan se tranquilizan se recuperan y ya después vendrá la sugerencia de ellos o de algún familiar para dar a conocer la historia completa ya desde el punto de vista de quien sufrió esta situación pero no dudo ni tantito en que va a haber quien esté buscando una entrevista sobre todo los medios televisivos sin embargo vamos a tener un poquito de paciencia esta semana Yolanda Alvarado triste noticia Dios lo recibe en su gloria y fortaleza para su familia y hemos estado conociendo gente y en redes sociales amistades conocidos en los que pues son hombres de amplia trayectoria y muy conocidos en este destino lamentablemente se presentó el deceso de uno de ellos y ya después sobre la marcha se irán conociendo los pormenores de toda esta historia yo agradezco mucho la confianza también de los cibernautas de nuestros lectores y de las propias autoridades que es lo más importante cuando en este tipo de noticias no hay certeza inmediatez confianza pues a ver muchachos ahí les va ustedes son medio serio ahí está la información ahí está para que se informe de manera correcta muchísimas gracias y bueno como parte de este resumen informativo también teníamos que abrir con esta noticia para dar celeridad en otra información en otros titulares te comento rápidamente que México no tiene los recursos para combatir otra pandemia asegura el CIEP esto dice la demanda de México contra cinco empresas de Arizona acusadas de vender armas al narco San Lázaro aprobó destinar recursos de cuentas bancarias inactivas a seguridad ciudadana Horacio Duarte renunció a la Agencia Nacional de Aduanas se va a la batalla maestra en el Estado de México silenciaron a alcaldesa de Acapulco para que no hable de la violencia en el puerto a mí me rebasa el padre Pistolas quien oficiaba a misas armado fue suspendido por la artidiócesis de Morelia la tormenta tropical CAR se debilitará y tocará tierra en México el fin de semana avalan en el Senado la prohibición de las terapias de reconversión sexual ya no es obligatorio usar cubrebocas en aviones y aeropuertos desde este 12 de octubre que bueno yo me quejaba hace unos días aunque tuve que cumplir realicé un viaje a través de la empresa Volaris y que chistoso porque en el aeropuerto como si nada no pasó absolutamente ninguna indicación de usar el cubrebocas pero justo en el pase de abordaje para ingresar ya al túnel era indispensable y obligatorio el cubrebocas y durante todo el vuelo ida y regreso y en otras líneas en las que he hecho algunos vuelos no me pidieron absolutamente nada y el uso del cubrebocas quedó en el pasado pero bueno ya con esta fecha ya no es obligatorio usar el cubrebocas en aviones y aeropuertos a partir de esta fecha el cazador mexicano Mario Canales Nayar murió al ser atacado por un búfalo él estaba realizando una expedición una guía y cazando búfalos algo leí que le disparó a uno lo dejó malherido lo embisten y muere este cazador al poder nos trajo el pueblo no Tatiana Cloutier apunta AMLO Andrés Manuel suma a Monreal y Noronha como aspirantes a sucederlo en 2024 los que quieran inscribirse detienen a maestra de kinder en Ecatepec acusada de violar a una alumna de 4 años a seguridad 10 mil millones de pesos abandonados en cuentas bancarias la NASA logró desviar trayectoria de asteroide con impacto de sonda es la información gracias gracias por estar conmigo en estas transmisiones muy temprano a veces a las 5 con 50 a la mañana 6 de la mañana y después a mediodía nos aventamos otro resumen para darte celeridad sobre todo hoy era muy especial para mi ya con la información confirmada y sustentada dar cuenta de los pescadores gracias a nombre de Lorena Moguel directora general de Noticias PB que aquí tengo al frente me cuadro muchísimas gracias bonito día